¿Estamos preparados? Sí Muy bien, pinosos, ¿estáis preparados? Sí Venga pues, vamos a ver Si no pudieras dominar la tentación Dame un silenito, dame un silenito No olvides de silbar, no vas a soplar Ya no voy a poder silbar Diga, el pico, pico ¡Eso! Si te estás portando bien, detenerme mal Dame un silenito, dame un silenito Y siempre tu conciencia mandará Dame un silenito, dame un silenito Dame un silenito, dame un silenito Dame un silenito, dame un silenito Si no pudieras dominar la tentación Dame un silenito, dame un silenito Dame un silenito, dame un silenito No olvides de silbar, no vas a soplar Ya no voy a poder silbar Dame un silenito, dame un silenito Si te estás portando bien, detenerme mal Dame un silenito, dame un silenito Dame un silenito, dame un silenito Y siempre tu conciencia mandará ¡Un silenito!